Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo hacerte esto? Ayúdalo, ayúdalo ¡Qué malo! Ayúdalo, ayúdalo ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Qué malo! ¡Estoy malo! ¡Qué malo! La mano vas atrás Que la caña... que la... que la mano adelante se puede romper la caña Con la ayuda, con la ayuda ¡Solo de la ayuda! Ayúdale, ayúdale, Miguel Ayúdale ¿Qué malo? Casi los coches de un bueblo. Atención. Aprieta un poco mas aqui. ¡Aiste! Estás en marcha ¿no? ¡Decaeee! Estás en marcha ¿no mirel? Págalo, págalo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Miguel? ¿Qué va a hacer Miguel? Ahora aflojadlo para cogerlo. ¿Qué va a hacer Miguel? ¿Qué va a hacer Miguel? ¿Qué va a hacer Miguel? ¿Cómo? Ah, que lo va a coger ella. Explícaselo, lo que vas a hacer. Ah, lo que vas a hacer tú. Tú vas a hacer esto. Así. ¿Qué va a hacer? ¿Levantarlo, no? Mantenerlo arriba. Ya va, ya. ¡Eso es muy fuerte! ¡Es que no va! ¡Es que no va! ¡Es que no va! ¡Es que no va! ¿Qué va a hacer? ¡Es que no va! Estoy parado. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Esatto. ¡GCs Ya la luposa la luposa. La luposa la luposa. La luposa la luposa. Esta es la la luposa. ¡Luposa la luposa! Ya la la le ducosa. ¡Chó muy emocionante que hace la luposa. ¡Ok, por favor! Entonces, todos te pongan todo el mundo enganche. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uwa! ¡Decisca! ¡Venaz! 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 ¡Miraz! ¡Venaz! ¡Venaz! ¡Víjame, pared. ¡Este botón, bar... ¡Hanta va a centro que va a salvar! si esta distima. este es lo más grande. STUDIO Yrig2 J Oftentimes ¡Oh, no! ¡S Hannibal!!! ¡Sabileñacion之osa. ¡怎麼辦 afu Amber al Re Hortense! Ponien se sant ¡Volt BS! ¡A los carreers! ¡Quinto una ocasión del esforzado! ¡Papararalh ifeca deСña! ¡Papararalh isla y estábasta! ¡Papararalh isla, es verdad! ¡Paparalh es el achievements! ¡Habaralh es el artículo realmente! ¡Habaralh es el hecho de alaño! ¡Habaralh es el esforzado! ¡Paparalh es el artículo! ¡Paparalh es el rey! ¡Nos tiene sentido! ¡Suscríbete al canal!